Tal vez podrían conectar un poquito más con esa gente que les está pagando las subvenciones, mostrando un poquito más de empatía con los problemas reales de la gente de a pie. Y pudieron hacerlo, pero eligieron no hacerlo. Mi vídeo anterior sobre los Goyas del cinismo en lugar de los Goyas del cine, batió todos los récords de visualizaciones en 24 horas. La verdad que estoy muy agradecido por ti que me estás viendo y que me estás siguiendo, así que han quedado una serie de cabos sueltos en ese vídeo que quiero aclarar en el vídeo que te voy a realizar a continuación. Concretamente te hablaré, uno, porque Pedro Almodóvar miente, y dos, utilizaremos la psicología de la motivación para comprender en qué escalón de la pirámide de Maslow está esta burbuja mediática del cine español, cuáles son sus reales preocupaciones, porque a través de sus comportamientos y sus declaraciones lo han declarado, lo han dejado patente en la gala del cine, y cómo sus preocupaciones están tan alejadas de nuestra cotidianidad y de nuestras necesidades. Al final, trataré de aclararte una duda. ¿Tal vez sean ellos los Cayetanos del siglo XXI? Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Vamos a utilizar la psicología de la motivación basada en la pirámide de Maslow, en los cinco escalones de la pirámide de Maslow, un psicólogo humanista que en los años 60 del siglo pasado realizó una teorización de la pirámide de la pirámide de las personas, partiendo del escalón más bajo, que son las necesidades básicas del ser humano, el comer, el beber, el dormir, el sexo, la reproducción, lo que son los instintos primarios. Después, las necesidades de seguridad, asegurar aquello que tiene, un hogar, una protección, etc. En el tercer escalón ponen las necesidades de afiliación, es decir, las necesidades de pertenecer a un cierto colectivo, a formar parte de un colectivo donde sentirse reconocido. En el cuarto escalón, precisamente, las necesidades de reconocimiento. Y en el quinto escalón, las necesidades de autorrealización. Es decir, las necesidades que llevan a las personas a querer trascender su propia existencia a través de dejar un legado para la posteridad que vaya mucho más allá de lo que es su existencia, su cotidianidad. Bien, partiendo de este marco de referencia, vamos a analizar a través de las declaraciones, las principales preocupaciones que tiene esta esfera del cine español, del arte español, valorar hasta qué punto esas necesidades, esos intereses o esas preocupaciones son cercanas a nuestras necesidades o tal vez se alejen tanto, ¿no? Pero antes de hablar de ello, vamos a hablar de Pedro Almodóvar. Vamos a hablar de lo que yo ya comenté en el vídeo anterior acerca de las declaraciones de Pedro Almodóvar, que dijo que, lo habrás escuchado o te aparecerá en el vídeo mío anterior la etiqueta por aquí o por aquí, Pedro Almodóvar básicamente dijo que se quejó de un político de Vox, diciendo que ese político les había descalificado, diciendo que ellos son unos señoritos que viven de subvenciones para realizar obras de arte que a nadie le interesan, ¿no? Pedro Almodóvar al respecto dijo que los cineastas españoles devuelven lo que él llama préstamos del Estado a través de subvenciones, gracias a los impuestos que pagan por la recaudación de sus obras, ¿no? La verdad que, bueno, eso estaría muy bien siempre y cuando el cine español facturara más de lo que cobra en subvenciones. ¿Por qué digo esto? Porque realmente Pedro Almodóvar miente, los números le delatan, los números le delatan porque en noticias precisamente de final del año pasado, de 2023, se descubre finalmente que las subvenciones que los cineastas españoles, es decir, las subvenciones que recibe el cine español por parte del Estado a través de nuestros impuestos, de la recaudación de nuestros impuestos, supera el doble de la facturación de todo el cine español. Fíjate, es decir, reciben el doble de dinero que son capaces, más del doble de dinero que son capaces de recaudar con sus obras. Entonces, ¿cómo pueden pagar en impuestos ese dinero si cobran, si facturan la mitad? Hay que considerar además que el cine español tributa en un 7%, si no me equivoco. Y claro, si de 167 millones de euros, ojo, 167 millones de euros que reciben de subvenciones, solo obtienen, esas son cifras del 2023, un total de 81 millones de euros, y de esos 81 millones de euros pagan a través de impuestos un 7%, que es el IVA, también podemos poner los seguros sociales, etcétera, Pero si solo nos centramos en el IVA, es un 7% de esos 81 millones de euros, ¿cómo pueden devolver al Estado los 167 millones de euros que cobran a través de subvenciones? Y esto no es que lo diga yo, sino que lo dicen las noticias. Aquí tenemos una noticia del libre mercado, del 8 del 1 de 2024, es decir, a cierre de ejercicio de 2023, el cine español recibe en subvenciones el doble de lo que recauda en taquilla en 2023. Las películas españolas apenas recaudaron 81 millones de euros en los cines, pero ingresaron 167 millones en ayudas públicas. De esos 81 millones, solo el 7% va a Hacienda. ¿Cómo puede ese 7% de 81 millones devolver 167 millones que recibe el cine español? Eso no lo dice solo esta fuente. También el debate dice, el agujero del cine español ya recibe en ayuda más del doble de dinero de lo que recaudan sus películas. El Ministerio de Cultura, aún con IZ en el cargo, disparó las subvenciones al cine español hasta su récord histórico en el 2023. ¿De qué vamos, Pedro Almodóvar? Pedro, me podrás decir Pedro Almodóvar ya, pero te estás refiriendo al año 2023. Hubo años mejores, ¿no? ¿Años mejores? ¿Mejores como para recuperar estos 167 millones? Vamos a verlo. Tengo aquí Europa Press, que dice, el cine español factura más de 76 millones de euros en 2023 y supera las cifras de 2022, pero lejos de la pre-pandemia. Vale, aquí no habla de lo que recibe en subvenciones. 76, ¿y cuánto recibió en su mejor año el cine español? Vamos a leernos este comunicado que es del 23 de diciembre de 2023, prácticamente finalizando el año. Dice, el cine español cerrará el año 2023 con una taquilla superior a los 76 millones de euros, lo que supone una cifra más alta que el 2022 cuando se recaudó algo más de 75 millones de euros, según datos provisionales del Ministerio de Cultura recogido por Europa Press. No obstante, estas cantidades aún no alcanzan las marcadas antes de la pandemia, cercana o superiores a los 100 millones de euros. ¿Cercana o superior? Le vamos a aclararnos, ¿vale? Dice, en cuanto a espectadores, el 2023 repite la cifra cosecha en 2022, pero vamos a ver los datos. La cifra de los últimos tres años aún permanece lejos de anteriores precedentes como 2019, cuando se alcanzaron los 94 millones de euros y 16 millones de espectadores, mientras en el año 2018 la recaudación se situó en 103 millones de euros. Por su parte, en 2017 se alcanzó una cifra similar gracias, en parte, al impulso de Tadeo Jones II. 17 millones de euros. De hecho, el récord de taquilla de cine español llegó en el año 2014 con 125 millones de euros. ¿Cómo se puede, con 125 millones de euros en récord de facturación en 2014, y con 81, ¿no?, 81 millones de euros de facturación en 2023, decir que el cine español devuelve lo que recibe a través de pagos de impuestos. Imposible. ¿Por qué? Porque si consideramos que el 7% se paga en IVA, el cine español, para devolver al Estado lo que ha recibido en 2023, es decir, para devolver esos 167 millones de euros, debería recaudar 1.009 millones, ojo, 1.009 millones de euros. Es decir, debería cobrar aproximadamente 10 veces más que la cifra de 2019, aproximadamente. 10 veces más. Así que miente. Pero no solo miente, sino que toda la esfera del cine español ha dado realmente una imagen de sí misma bastante decadente en los últimos Goya. ¿Por qué? Porque ha hecho alarde de cuáles son sus principales preocupaciones. Hubo muchos mensajes políticos en la gala de los Goyas. Algunos hablaron de parar la guerra o la invasión y el bombardeo de Gaza. Otros de frenar lo que es el acoso o las agresiones a las mujeres en el mundo del cine. Y otros, la importancia de seguir recibiendo dinero a modo de ayudas. Bien, estas son las principales, las tres principales preocupaciones de esta esfera de cultos, de artistas que son capaces, incluso cuando venden poco, insultarnos a nosotros como público diciendo que nosotros no comprendemos sus obras, que no tenemos la altura moral, la altura intelectual, mejor dicho, para comprender sus obras, que son unos artistas incomprendidos, por así decirlo. Y ellos, por tanto, se arrogan esa altura moral como para considerar que están haciendo grandes obras. Pero yo que me he movido en el mundo del cine, que he frecuentado la Bienal de Venecia, la Mostra del Cine de Venecia durante seis años, en los años 90, donde pude conocer artistas como Kevin Costner, Mel Gibson, Will Smith, George Clooney, Jennifer López, Nicole Kidman, directores de cine independiente, cine de autor, cine comercial. La verdad que me he movido mucho en ese mundo, en esos años, en la década de los años 90, y puedo decirte un poquito que el mundo del cine siempre ha sido bastante snob en sus reivindicaciones. Yo recuerdo que un año, bueno, ya durante unos cuantos años, ¿no?, salió la moda de ponerse un lacito rojo en señal de la proximidad y la solidaridad con los enfermos de sida, ¿no? Bueno, está bien, está bien, ¿no? El lacito rojo, ¿no? Se veían mucho en las galas con ese lacito rojo, pero también, ¿por qué? Porque dentro de su gremio, por el tipo de personas que son, muchos se vieron afectados por el sida. Entonces, bueno, ellos estaban muy solidarizados con esto, ¿no? Por tanto, siempre que haya este tipo de eventos, las personas del mundo del cine tratan de manifestar cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Pero en un día como el sábado pasado, el día en el que prácticamente fallecieron, fueron asesinados dos guardias civiles, ¿no? En un momento histórico en el que los españoles están mostrando muchísima preocupación por lo que es la seguridad ciudadana, la situación económica, ¿no? Ellos también podrían haber lucido un lacito negro en señal de luto por los guardias civiles, ¿no? Pero no lo hicieron. Sin embargo, prefirieron lanzar mensajes en contra de la violencia machista, por así decirlo, en el mundo del cine. Oye, que la habrá y tendrán sus derechos, ¿no? Para reivindicarlo, ¿no? Incluso para el tema de Gaza, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto con todo esto están haciendo alarde de unas preocupaciones tan alejadas de lo que es el sentir real de la población? Lo cual les ubica a una distancia muy grande de lo que es nuestro día a día, de lo que son las preocupaciones de las personas del día a día, que con sus impuestos les están financiando la fiesta, por así decirlo. Lo cual esto no deja de ser una demostración de una cultura de snob, ¿no? De sentirse por encima del resto de las personas, de seguir reivindicando su dinero, sus ayudas, cuando por el otro lado hay una serie de franjas de la población, como son los agricultores que se están manifestando. Podrían haber hablado de esto, podrían haber utilizado un minuto de silencio para los guardias civiles, podrían haber utilizado un lazo negro en señal de luto, pero no lo hicieron, nadie decidió hacerlo. Y esto les sitúa en un punto de la pirámide de Maslow muy diferente respecto a lo que son nuestras necesidades. Nosotros, quizás, la población española en general está más en las necesidades de seguridad, en el segundo escalón de la pirámide de Maslow, lo que es la seguridad ciudadana, lo que es afianzar, por así decirlo, un sueldo digno, unos ingresos, unas situaciones, digamos, de trabajo que permitan ser sostenible, hacer sostenible el trabajo de los agricultores, cuando ellos, sin embargo, están en otro lío, están en otra liga, están en las necesidades de autorrealización. Seguir recibiendo dinero por parte del Estado para satisfacer sus deseos intelectuales de autorrealización y sentirse bien reconocidos dentro de su gremio por haber sacado grandes obras que sólo entienden entre ellos, al igual que lo que pasa con el tema de la condición de la mujer en el mundo del cine. Bueno, ¿y qué hacer con la condición de la mujer en los barrios marginales de una ciudad, por ejemplo? O la condición de la mujer en el resto de actividades profesionales. O la condición incluso del hombre en actividades de riesgo donde sólo mueren hombres. O de lo que suponen los riesgos para unos hombres de ir a una operación contra el narcotráfico y dejar unos hijos huérfanos y unas parejas viudas. De todo esto han preferido no hablar. Y esto les sitúa prácticamente tres escalones por encima de la pirámide de Maslow respecto a lo que es la población general. Nosotros estamos básicamente, o digamos, la mayoría de los españoles están en el segundo escalón y ellos están en el quinto escalón. Es muy fácil así hacer discursos propagandísticos, hacer discursos demagógicos y autocomplacerse a sí mismos desde ese escalón, desde ese nivel. Tal vez, tal vez podrían conectar un poquito más con esa gente que les está pagando las subvenciones mostrando un poquito más de empatía con los problemas reales de la gente de a pie. Y pudieron hacerlo, pero eligieron no hacerlo. Y esta es mi conclusión sobre este mundo, esta esfera de personas que al final, al final, a veces etiquetan de Cayetanos a unos cuando, sin embargo, los hechos, la vida que conducen y los hábitos que tienen les convierte a ellos mismos en los principales Cayetanos de este país. Esta es mi conclusión, pero me gustaría conocer cuál es la tuya. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad para comprender las motivaciones de las personas, qué es lo que les preocupa, y así entender también hasta qué punto nos conviene apoyarles o invertir nuestro tiempo y nuestro dinero en otras cosas más constructivas, más productivas, más beneficiosas para nosotros. Porque al final, nosotros no gozamos de sus privilegios, pero sí tenemos que ganarnos el jornal todos los días para llegar a final del mes. ¿A que sí? Venga, con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.